¡Oh, Dios mío! ¡Uy, no! Me voy a dar una cosa. Bueno, vamos a probar el pepinillo. ¡Coco Chiqui! ¡Hola, miren! ¿Cómo estás? El día de hoy te comentó... Tal vez me dirás, Chiqui, ¿qué es eso tan rosado? He mejorado esto para que se vea bien el video. Espero que se vea bien. Y si sos nuevo al canal, me presento. Mucho gusto. Mi nombre es Chiqui Chambio. Bienvenidos al canal de Coco Chiqui. Empecemos con este video. Y como leíste muy bien en el título, vamos a hacer intentando slash haciendo recetas virales de TikTok. De esas recetas que han tenido más de un like. Así de espectaculares son esas recetas. Entonces, empecemos con eso. Porque pues, fijo, vos has pasado por esos videos y decís ¡Qué chido es hacer esa receta! Pero, ¡ay, qué pereza! Además, no creo que funcione. Fijo, es pura mentira. Bueno, si vos pensaste eso o se te ha pasado por la mente esa idea, te comento que aquí estoy yo para hacerlo. Vamos a intentar hacerlo y vamos a ver si de verdad funciona. Si funciona o no funciona, ya que son tan virales. Porque muchas veces se viralizan porque hay algo extraño por ahí. No sé, algo que sea mentira y que mucha gente lo haga y que no sea cierto, pero bueno. Es esta receta que vi que se llama papas con queso. Mira nomás cómo se ve el queso, así como... Y no sé si vos sabés, pero pues soy amante del queso. Amo el queso en toda la comida. Todo tipo de comida que tenga queso, exquisito. Y bueno, vamos a intentar hacerlo. Es que está de espectacular. Y además, ahí nos dicen los ingredientes. Aquí tenemos nuestras papas. Las hervimos. Lo hervimos con agua y sal. Muy bien. Ahora sí, empezamos a machacarlas. Bum, chica, bum, bum. Agregamos sal. Un cuarto de cucharadita de azúcar. Aquí tengo una cucharadita de azúcar. Así. Un cuarto de taza de harina. Bueno, en este caso yo le puse más de dos papas. Le puse tres papas. Entonces vamos a agregarle un poquitito más de harina. Un cuarto de fécula de maíz. O maicena. Dios mío, ya casi no tengo. Ay, no. Hoy fui al supermercado y se me olvidó comprarlo. Y queso mozzarella. Pero primero revolvemos, revolvemos. Incorporamos todos los ingredientes. Lo que me parece extraño es que no requiere leche ni nada. Mejor voy a utilizar esto. Creo que no es tan buena idea. Una vez hecha nuestra masa, vamos a cortar un poquito de queso mozzarella. Porque le vamos a poner queso mozzarella como relleno delicioso. Yo vi que ella lo corta en cubitos. Entonces lo vamos a hacer como ella. Tenemos que copiarle en todo. Ok, muy bien. ¡Tarán! Ahora sí, amiguinés. Voy a amasar, amasar. Voy a agarrar un poquito de masa. Le ponemos quesito. Un poquito más de queso. Y lo tapamos. Amasar y lo aplasto. Bueno, en realidad no quedó tan mal. Creo. Ok, vamos como a traerlo. A ver, si vos ya hiciste esta receta, contame. O sea, ¿qué es lo que me hace falta? Vamos a freír estas. ¡Vámonos! Y así fue como me quedaron. Amiguinés, tenemos que probar esto que se ve delicioso. Mira nomás. Le puse cebollín porque ella le pone cebollín encima como un topping. Dios mío, amiguinés. ¡Háblame de esta delicia! Que no, mira el queso. Como el cebollín de topping le da un gran balance. En serio. ¡Wow! Está demasiado bueno. Me costó demasiado hacer la masa. Sin embargo, vale la pena. Vamos con nuestra segunda receta. Stuffed pizza bread. O sea, básicamente es un baguette. Le haces cortes y le agregas la salsa de tomate y el pepperoni. O los ingredientes de la pizza. Creo que le puedes agregar todas las cosas que quieras. Pero bueno, en este caso son solo estos ingredientes. Porque pues estamos siguiendo esta receta. Como ves, se ve delicioso. Bastante rico. Mira este queso. Dios mío. ¿Por qué esta receta? Que todas estas recetas son mucho queso. Vamos a necesitar un baguette. Aquí está. ¿Pero por qué tengo la mitad? Necesito entero, Cheki. Un baguette entero. Uf, ahora sí. Un baguette entero. Pero bueno, es que se me partió. Porque este es un baguette. Un pan de papa. Entonces es muy... Como que es muy débil. Entonces vamos a hacer esta mitad. Que es más pequeña. Porque pues no tengo para quien invitar tanta comida. Cortarlo así. Cortar nuestro baguette. Le vamos a hacer así cortes. Aquí tengo salsa de tomate. Porque es un baguette pizza. Pizza. La pizza. En una pizza no puede faltar pepperoni. Así que le vamos a poner pepperoni. Como también el quesito. Yo creo que la gente lo pone doblado así. No sé cuánto le ponen. Pero yo solo le voy a poner uno. Y yo no sé cómo lo comerán. O sea, ¿cómo se come esto? Así lo arranco y ya. Voy a ponerle estos cubitos. Ahí lo aplasté. ¡Tarán! Ahora sí, amiguinis. Lo voy a poner al horno. Y ya te lo traigo para que veas. ¡Vámonos! Amiguinis. Recién salido del horno. Está caliente. Está suavecito. Bueno, vamos a probar este pedazo. ¡Oh, Dios mío! Esto se ve exquisito. Yo creo que eso está excelente. Cuando vas a invitar amigos a la casa. Y quieren... Pues le tienes que cocinar. Hace esto. De verdad te lo recomiendo. Bueno, no lo he probado. Pero lo vamos a probar. Ok, vamos a desmentir. Ay, ¿por qué no tengo pepperoni? Tranquilo. Tranquilo con este queso. ¡Oh, alala! ¡Ay, que me quemo! ¡Dios mío! O sea, esta receta... Nada que ver. No, tira. Está delicioso, amiguinis. Está demasiado rico. En serio. Lo que dije hace unos segundos de invitar a... Cuando invites a tus amigos a hacer esto. Totalmente de acuerdo. Hace esto, de verdad. Ya que lo probé y lo confirmo. Hace esto. ¿Qué estás esperando? Mira, no más. Demasiado bueno. O sea, cuando tienes demasiada pereza de cocinarles. Hacerles esto. De verdad. Seguimos con más, chiquito. Vamos a probar este hack. Bueno, no hack. Esta receta. Este snack. Que nos recomendaron en TikTok. Y aquí viene, miren. Miren, mamás. Mira. Acaba de agarrar lo de la refri. Y veo unos pepinillos de aquí. Le digo a mi mamá, ¿qué es esto? Al inicio lo vio en la refri. Y yo, ¿por qué está verde? ¿Qué le pasa? Entonces veo que mi madre le puso pepinillos. Solo espero de que esta receta sí me salga bien. Y de que sí sepa bien. Bueno, espero. No sé. Tengo miedo, la verdad. Necesitamos... Sriracha, fine, tomillo. Un poquito de esto que es... Red pepper powder que es de chile picante. Una cucharita. Bueno, lo que voy a hacer, amiguin, es como este recipiente. Es muy grande. Yo no tenía en dónde ponerlo. Porque lleva dos semanas, más o menos. Casi tres semanas en vinagre, agua y azúcar. Y sal también. Una cucharada de polvo picante. Chile picante, mejor dicho. No sé si le estoy echando mucho. Tomillo. Le echo una cucharada igual. Solo sriracha. Le echo demasiada sriracha. Yo creo que... Como viste, tiene pepinillos adentro. Y a lo mejor esto sea una combinación perfecta de comer pepinillos con esta salsa. Puede ser, no sabemos. Voy a echarle... ¡Hola! Voy a echarle un poco más de sriracha. Vamos a batirlo como ella lo hace. Pongan la canción. Bátelo, 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 bátelo. Tócalo, tócalo, tócalo. Huele muy rico. Llegó la hora de probarlo. Un, dos, tres. Tengo miedo. Está fuerte. Segunda ronda. O sea, se siente un ligero sabor a ajo. Sin embargo, siento el ajo. Supongo que lo dejé remojando mucho tiempo. Bueno, pero todo el mundo lo deja así remojando a todas las tiendas. No entiendo. O sea, se siente el ácido, pero casi no se siente el sabor a ajo. Y lo picante le da un buen sabor. Le voy a dar a mi madre para que lo pruebe. Tengo que echarle más tomillo. Y el ajo se me tornó como un color verde. Bueno, vamos a darle a mi madre para que lo pruebe. ¡Wow! ¡Wow, jiao! Ya, ma, aquí chacin. ¿Qué opinas, ma? ¡Wow! ¡Oh, la o! ¿Cómo sea? Sí, 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 sí. ¡Salud! ¿Le gustó o no, ma? ¿En serio? Voy a comerme otro. Amigines, la verdad que es que sí está bastante rico. O sea, se puede asemejar un poco, un poquitín al kimchi. Pero... Muy saludable. Dijo que muy saludable y muy rico. Dice que como tiene picante no es tan bueno. Pero, amigines, la verdad es que sí te recomendaría hacer esta receta. Está bastante rico. Si a vos te gusta lo ácido, lo encurtido, esta receta es para vos. Y bueno, yo en serio que voy a volver a hacer más ajo. La verdad es que le voy a dar un... ¡Uy, uy! Tenemos que probar el pepinillo. Dios mío, cheque, ¿qué está haciendo? ¡Uy, no! Me voy a dar una cosa. Para esta receta, el ajo, le voy a dar un... Como un 8 de 10. ¿Más, usted cuánto le da? 8 también. Bueno, vamos a probar el pepinillo. Amigines. Amigines, yo lo que siento es que... O sea, la razón por la que le doy un 8 Oye, este pepinoillo no me gustó para nada porque... Oye, no, creo que le puse demasiado vinagre. Entonces, eso fue lo que sucedió que no sepa tan bien. No sé, porque está como más ácido de lo normal. Pero un ácido como que uno no puede aguantar. ¡Oh, bueno! ¡Ya! Y amigines, nuestra última receta viral. Bueno, no es una receta viral. Sin embargo, es una combinación extraña. Porque en mi TikTok siempre les pongo ¡Poneme una combinación extraña! Y yo ahí estoy probando combinaciones extrañas que a vos te gustan. Así que yo los pruebo para ver si es real o es mentira. Yo los desmiento. Bueno, es que cada persona tiene un gusto diferente, ¿cierto? Así como tener gustos diferentes para ver mujeres, hombres y vuelvas a tener gustos pues claramente tendremos gustos diferentes para la comida. Muchísimas personas me comentaron en mi Instagram que son tronaditas con nada más y nada menos que con leche. Así es, vamos a probar las tronaditas con leche como tipo cornflakes. Así. No, mentira. Es una tilla. Que siempre lo que hacemos es olerlo. Olerlo. Comentame abajo si hay tronaditas en tu país. Si lo has probado o no lo has probado. Este que parece un taco. Yo creo que esta natilla está buena. No tiene nada. No está mala. Amiguites, siento que sorprendentemente no sabe mal. Bueno, amiguites. Muchísimas gracias por ver este video. Muchísimas gracias por tanto que hayan por dando apoyo. Y pues, a comer tronaditas con natilla. Quiero mandarles saluditos a esas personas de Instagram que me mandaron en mi última foto como también a esas personas de YouTube. Muchísimas gracias por todo. Besos y un abrazo. Si vos querés saber si me entienden en este video solo comentame abajo este emoji. En mi última foto de Instagram. Y bueno, quiero que me comentes qué es algo raro que viste en este video. Como que algo diferente. Como que de un segundo a otro esta cosa cambió. O como algo raro. Quiero que me comentes a ver si observaste muy bien y notaste algún mínimo detalle en este video. Pues que me encanta. A ver si vos notaste la diferencia de algo. Nos vemos en el siguiente video. ¿Qué diré? Si me gustó esta combinación. Ya sabes, no hay que estar tristes. ¿Por qué? ¿Por qué? Vida solo hay. Una, 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 una. Chao. Besitos. Te quiero. Y ya sabes, este vestido en Imeclub.com Bye. Es que esto está muy bueno. Chao. 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 Chao.